Estos son los aplausos de cerca de medio centenar de personas que han apoyado y acompañado a Ulises y Gloria, los padres de acogida de un menor que están viviendo su particular odisea para tratar de que el gobierno de Canarias no les quite la custodia del niño a ellos y en segunda instancia a sus padres biológicos y se ha puesto en adopción. Hoy tenía lugar un encuentro en Asuntos Sociales donde se le notificaba a este matrimonio que tienen dos meses para entregar al niño. Nos han comunicado la resolución de lo que le mandamos nosotros, la demanda nuestra y nos han denegado. Entonces nos han dado unos documentos en los cuales tenemos que entregar al niño en dos meses. Hay un trámite de adopción en el cual mi abogado ya está en manos para alisar todo el proceso y nosotros pues ir al juez con una serie de documentos que tenemos para que el juez valore y vea que la dirección general se ha equivocado en este caso. Ulises y Gloria han denunciado a los técnicos del gobierno de Canarias solicitando que la causa vaya por el procedimiento judicial y no administrativo. El abogado ya ha puesto medidas hostelares para parar el proceso. Aparte, el coordinador está denunciado por prevalicación y por injurias y calumnias de nuestras personas a los padres del nenén. Entonces, pues ahora mismo están recusados para que nos cambien otro técnico para que lleven el caso. No, tenemos que saber el porqué de esta reunión y no lo sabemos. Y vuelvo y repito, están denunciados ante un juzgado y recausados ante la administración. O sea, ellos no nos pueden atender a nosotros ahora mismo. Entre las personas que apoyaron al matrimonio había una palabra que se repetía, injusticia. Es una injusticia pero totalmente, ya no solamente para las personas que lo están acogiendo. Es una injusticia para el niño. Porque si han hecho un seguimiento real del niño, sabrán que el niño vive en un ambiente familiar feliz. Es un niño que no le falta de nada. ¿Para qué mover a un niño de sitio cuando ya está bien? Bueno, me parecería una barbaridad terrible porque el chaval tiene ya su vida, tiene su familia, es súper querido, es uno más de la familia. Y es romper un vínculo súper precioso que tienen. También es terrible, la situación es terrible y como siempre saldrá perdiendo el menor. Como en todas las ocasiones saldrá perdiendo el menor. Como puedes ver aquí estamos todos peleando porque no es justo, para nada es justo. Pues me parece una injusticia total porque el niño está súper bien en esa casa. Está con su familia también de... Ay, no me sale el nombre. Con su... Sí, con su familia de acogida y también con su familia biológica. Se tendría que quedar allí. No entiendo por qué se lo quieren quitar y no le dan una acogida permanente. No sé, no entiendo nada. Me parece súper injusto y como madre que soy me dolería un montón que me hicieran eso a mí también. Todo pendiente pues del desenlace de este drama que ha impactado en la sociedad lanzaroteña.